Hola, hoy voy a enseñarte los rastros de la presencia militar norteamericana en España. Concretamente hoy te voy a presentar los restos de lo que queda de la base militar norteamericana abandonada de Loran-C en la Costa Brava Catalana. Si quieres ver esta parte interesante de la historia militar de España y del mundo, quédate conmigo y te lo enseño. El Loran-C fue el sistema de transmisiones de posición usado por la Armada de los Estados Unidos a partir de los años 40 y fue el antecesor del actual GPS que empezó a ser utilizado de manera universal en los años 90. El principio de funcionamiento era muy parecido al del actual GPS, solo que las estaciones estaban posicionadas en distintos puntos estratégicos en tierra a través de diversas antenas, en los que mediante un aparato lector de las señales específicas del sistema Loran-C, el aparato lograba ubicar la posición del buque como verán a continuación. Ahí ya pueden ver cómo el receptor del barco determinaba su posición mediante dos puntos, la distancia, el tiempo de recorrido y así era cómo funcionaban principalmente los sistemas de transmisiones de navegación de la Armada de los Estados Unidos hasta los años 90, de los que esta estación que van a ver ahora a continuación formó parte dentro de todo el entramado que están viendo en este pequeño video explicativo. Loran-C, acrónimo de las siglas en inglés Long Range Navigation, fue un sistema de navegación que fue el antecesor del GPS desarrollado por los Estados Unidos en los años 40 e implementado en diversas partes del mundo. Esta estación que están viendo aquí en estos momentos forma parte de ese sistema de navegación que estuvo vigente hasta los años 90. Concretamente esta base que fue cedida por los españoles a las tropas norteamericanas permaneció aquí hasta el año 1995 en el que fue abandonada y posteriormente desmantelada pieza a pieza de manera metódica y sistemática ya que estaba siendo vandalizada y reaprovechados algunos de sus sistemas. Esto que ven aquí ha sido colocado para que precisamente no entrasen coches a seguir expoliando los restos de la base. Ahora mismo estamos en lo que fueron las zonas de cocheras. Aquí, pues los norteamericanos tenían esa zona de cocheras con sus respectivos sistemas de almacenamiento que a día de hoy no se consiguen muchos datos de estas estaciones y realmente es desconocido. ¿Qué es lo que podían tener aquí? Posiblemente eran piezas de recambio, de repuestos, quizás algún armero. Es muy difícil saberlo. Las zonas estaban perfectamente señalizadas en muchos puntos, como pueden ver. Y en principio la base fue desarmada de todos los elementos que podían ser reaprovechados en el año 2005. La base fue cerrada el 1 de enero de 1995 oficialmente, aunque el destacamento americano que se encontraba aquí había sido retirado antes. El personal que se encontraba aquí destinado recibía sus suministros mediante vuelos programados desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, que fue una de las bases operadas por la aviación norteamericana en su momento en España. Y los relevos de personal también se realizaban de la misma manera. Aunque existe una versión no oficial que me gustaría que si alguno de mis suscriptores o persona que escuche este vídeo y lo vea, me lo pudiera confirmar, que esta base en su momento llegó a realizarse los relevos también por vía marítima, mediante buques de guerra norteamericanos que recibían permiso de las autoridades españolas para realizar el relevo del destacamento de aproximadamente 20 efectivos que tenían aquí. Que eran principalmente personal que no era de combate, era personal operativo de lo que era el sistema Lorance. Si alguien me puede confirmar esta versión, digamos este chisme que he escuchado, le agradecería que por favor me lo pusieran en los comentarios para intentar investigar más al respecto. Aquí tenemos más dependencias que no sabemos exactamente tampoco qué eran. Todo esto es el edificio de cocheras. Y aquí... Tenían esto... Que tampoco queda claro qué es. Posiblemente eran lavabos. Es difícil saberlo. Vamos a ver el edificio por esta zona. Es un anexo a las cocheras. Que en principio... Es difícil saber la función que podían tener. Así tal como están. Estos son los restos de lo que parece haber sido soportes de alguna especie de... Plataforma cilíndrica. Que podía ser... Alguna instalación de agua... O de gas. La verdad es difícil saberlo. A ver si encontramos alguna pista. Lo que sí que se ve una disposición bastante... ¿Ven? Diferente. De por ejemplo las bases típicas españolas. Hay caminerías. Son una serie de elementos. Hay como una especie de impermeabilizador del suelo. Lo cual indica que posiblemente si era... Algún depósito de agua potable. O de purificación de agua que tenían aquí en esta zona. Para su consumo. Pero la verdad es difícil saberlo. Vamos a volver a las cocheras. Aquí tenemos sistemas de encastrado de cables que han sido removidos. Una serie de tuberías que... Realmente de sistemas que no sabemos para qué eran exactamente. Huelen un poco como a combustible. Así que es posible que hayan sido... Para suministro de combustible. Diesel posiblemente. Y aquí hay unas especies de oficinas o dependencias. Colgadores de ropa. Más habitaciones. Vamos a ver que... Vamos a usar la linterna. Aquí tenemos algo especial. Esto es una habitación completamente forrada en corcho. Que posiblemente se usaba era para colgar cosas. Se usaba como mesa de trabajo. Posiblemente. He escuchado especulaciones de que supuestamente eran habitaciones insonorizadas. Pero a ver. Sinceramente. Lo delgado del material. Hace pensar que posiblemente no era así. Es sencillamente pues era una habitación de trabajo esto. La puerta de accesos. Aquí que tenemos. Aquí tenemos llaves de paso. Sistemas de calefacción. Esto posiblemente fue. El montaje de un antiguo sistema de calefacción. Es muy posible que haya sido así. O de calentadores de agua también. Posiblemente el calentador de aguas. Tomando en cuenta que aquí se puede ver claramente que esto fue un lavabo. Esto fue una sala de baño. Con cuarto de duchas. Báter. Lavamanos. Lo básico. Lo característico de la vida militar. Más bien tendrían demasiadas comodidades aquí. Se supone que tienen que ser autosuficientes en este lugar hasta que fueron relevados. Aunque sería interesante saber si el personal destinado en esta base llegaba a dejarse ver por las poblaciones de la zona como la Scala o la Startit, por ejemplo. Estaría bastante bueno saberlo. Y aquí, aquí tenemos algo muy interesante. Esto. Esto es una habitación que está separada del resto de la estancia y sí que buscaba. Esto sí que es una habitación insonorizada. El material con el que la hicieron está con una cámara de aire separado. O sea, posiblemente eran piezas, aparatos del mecanismo de funcionamiento del sistema Lorenz C. La habitación está completamente separada del resto. Vamos a mostrarles bien lo que hay aquí. Aquí hay paneles de mandos. Y por aquí, la habitación está completamente separada. Por ahí no puedo pasar. Pero por este otro lado sí. Listo. Infrarrojo activado. Ahora vamos a ver qué hay aquí. La visión nocturna. La estancia está completamente separada. Sin embargo, estaba comunicada al exterior por lo que parece ser alguna especie de chimenea. Era algún tipo de puerto de generadores. Algún tipo de sistema... El sistema electrónico parece ser, ¿eh? Que estaba alojado aquí, en esta habitación. Hecha con placas de aluminio. Y aquí... Bueno, quitamos la visión. Listo. La habitación... Insonorizada. Hecha de metal por un lado. Y más sistemas de encastramiento. Restos de lo que fueron... Las lámparas. De fluorescentes. Y... Lo que parece haber sido más maquinaria, ¿eh? Instalada... A lo largo del complejo. Y ahora... Vamos a continuar por esta caminería. A ver qué encontramos. Bien. Siguiendo por ese camino... Llegamos hasta la zona de cocheras y el resto de dependencias... Que acabamos de recorrer. Y... Por aquí... Este camino conduce... Hacia lo que parece haber sido... El alojamiento... De la antena... De emisión del sistema logro. Y aquí... Pueden ver... Las vistas... De lo que es... La vista brávola... Que se tenían desequilibrio. Efectivamente... Aquí se encuentra una pequeña zona de aparcamiento... Y esto... Fue... La caseta... Que fue... La antena de 120 metros... Que se extendía... Por todo esto... Y que fue demolida... Alrededor de... La década del 2000... No recuerdo exactamente si fue en el año 2005... O el 2010... Y esta es la entrada principal... Del complejo... Mmm... Aquí parece que hubo algún tipo de incendio... Se puede apreciar... Sin embargo... Aún así... La estructura... Ha aguantado bien... Se puede ver... Restos del encastramiento... De la maquinaria que estuvo adosada... A estos sistemas... Que hubo aquí... Aquí hay... Una advertencia en inglés... Peligro... Contiene asbesto... Fibras de asbesto... Hay que evitar crear polvo... Ya que... Hay peligro de... Enfermedades de cáncer de pulmón... Danger... Contiene asbesto... Fever... Avoid creating dust... Cancer... And lung disease... Hazard... Una señal incontestable... Que fue... Una base... Principalmente norteamericana... Vamos a ver que había aquí... Esta habitación que tiene... Pondré... El... En principio es un adosado... Y que parece haber sido... El origen del incendio... Ya hemos pasado a la habitación... La primera... Ahora estamos ya en la segunda... En la que se ve que hubo... Todo... Un entramado de máquinas... Y de cableado interconectado... Que hoy en día se encuentra removido... Y aquí tenemos una pequeña rampa... Que conduce... A los restos de una instalación... Que fue demolida... Y en la que tenemos... Lo que parece haber sido pues... Algún tipo de adosado de maquinaria... Si aquí está... El emplazamiento de la antena... Encontramos más... Dependencias esparcidas... Con algunas caminerías... A lo largo... Del recorrido... Aquí tenemos... Un helipuerto... Aquí era donde... Se realizaban los relevos principalmente... Así que es posible que sí que fuera hecho por vía marítima... Intentemos ver qué es lo que dice... U.S. 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 Coast Guard... Que realmente vendría a ser el personal de marina... Aquí tenemos lo que fue... La zona del helipuerto... Hay que decir que... Oficialmente... La base fue... Abandonada... El primero de enero de 1995... Logré conseguir alguna información... Que dice... El personal destinado... En esta zona... Los últimos que estuvieron... Destinados... Como destacamento de esta base... De transmisiones... Salieron de aquí... Antes de navidades... Para estar a casa... Por navidad... Precisamente... Alrededor del 20 de diciembre... Fue la fecha de desalojo de todos ellos... Y su regreso a los Estados Unidos... Aquí tenemos otras instalaciones que tampoco tenemos claro... Qué es lo que fueron... Mmm... Esto parece haber sido alguna especie de... Un poco parecido a los pañoles de marinería... Así que... Es posible que guardaran... Sí... Aquí restos de estanterías... Efectivamente... Guardaban herramientas y cosas aquí... Posiblemente... Para uso del helicóptero... Y aquí tenemos otra habitación... Está bastante amplia... Aquí se ve que esto... Esto... Esto era un punto de encuentro y reunión... Una sala de... De recreo... Ocio y de... Un comedor incluso... Aquí... Aquí encontramos otra vez... El cuarto del calentador de aguas... Y... Los restos de lo que fueron... El baño... Aquí tenemos... Los restos de lo que fue... Mmm... Aquí hubo una barra de servicio... Esto fue una especie de cantina... Para consumir bebidas... Con una puerta grande... Y dos pequeñas de acceso... Aquí se puede ver claramente... Una típica cantina norteamericana... Y esto que tenemos aquí... Es sin duda... El acceso del personal que trabajaba... En esta cantina... En esta cantina... Aquí hay gente que ha estado durmiendo... En este lugar... Ya se puede ver... Aquí han estado con una motocicleta... Por aquí servían comida... Y esto de aquí... Aquí hay un tapete... Esto era... Algún tipo de... Sala de juegos... O biblioteca... Alguna zona de descanso en particular... Esta otra... Se ve que también... Es algo muy típico... De los Estados Unidos... Esto... Salas de descanso... Y ocio... Ya después hay cosas... Que es difícil saber... Que eran... Que ya lo sé... El estado de los edificios es lamentable... Sí... Pero... Esto era una zona... De ocio... Principalmente... En los inviernos... En los inviernos... Aquí tienen... Una chimenea simulada... No es real... Una chimenea decorativa... Vamos a ver... Que más hay por aquí... Es una de las dependencias... Más grandes... No... Del lugar... Aquí... Otro lavabo... El edificio en sí... Es bastante grande... Eh... Vamos a intentar seguir un orden... Aquí... Aquí se ve que hay un patio central... Que tuvo jardineras... Y fue un patio de recreo... Y conociendo a los norteamericanos... Posiblemente... Aquí esto fue una zona de juego... De baloncesto... Tendrían quizás... Una pequeña cancha de baloncesto... En esta zona... Muy posiblemente... Escaleras... Bien... Esto parecen ser las habitaciones... Eh... Aquí era donde dormían... Y hacían vida en común... Efectivamente... Los comedores... Área de descanso... Al lado del helicóptero... Y... Sí... Todo esto son habitaciones... Aquí tenemos... Aquí tenemos... Cuartos de baño... Aquí tenemos... Habitaciones que han sido... Condenadas... Tapeadas... Todo girando en torno... A un patio central... Si... Unas instalaciones... Que... Sin duda... Incluso... Eran bastante cómodas... Para un pequeño destacamento... De 20 personas... Como... Por lo visto... Estaba destinado aquí... Si... Aquí están los restos... De las habitaciones... Y después tenemos... La estancia... Completamente rodeada... De lavanda... Esto... Son... Duchas... Duchas colectivas... Sin duda alguna... Nada difícil de ver... Con... Báter... Otra... Ducha... Con cuarto de baño... Más habitaciones... Más habitaciones... Todas estas están... Tapeadas... No vale la pena... Pero todas tenían moquetas... Mira... Todas tenían alfombra... Algunas más grandes... Otras más pequeñas... Y por aquí también se salía... Esto como destino... Quitando la salvedad... De que estaban... Lejos de su casa... Pues no les debía ser demasiado incómodo... Tomando en cuenta lo que eran... Personal militar... He pasado por dentro de todo el edificio... Es el edificio realmente... Que hasta ahora... Más grande que he encontrado... Toda la estancia... Ahí está la chimenea simulada... Digo simulada... No, no... Es real... Mira... Es una chimenea real... Aquí está... Sí... Los restos de la chimenea... Sí... La chimenea es real... Aquí tenemos restos... De jardineras... Mesas... Exteriores... No les debía ser demasiado incómodo... La verdad... Como destino... Eh... Sin duda alguna... Aquí tenemos más habitaciones... Más habitaciones... Esto es un patio interno de comunicaciones... Esto es muy típico de los años 60... Este tipo de ladrillo así... Habitaciones pequeñas que parecen de... Cuartos de baño... Sí... Era el edificio principal donde hacían vida... De ocio... El personal que estaba destacado aquí... Teóricamente del servicio de guardacostas a los Estados Unidos... O al menos es lo que se puede entender de acuerdo a la señal pintada en el helipuerto... ¿Eh? Y después... Hay habitaciones... Que... Muchos han creído que son habitaciones insonorizadas... Pero... Realmente son mesas de trabajo... ¿Eh? Eran habitaciones que... Se usaban... Como mesa de trabajo... Eh... Se me ocurre que posiblemente eran fotografías... Lo que colgaban aquí... Toda la habitación estaba forrada del material de corcho... Justo frente al helipuerto... Y lo que fue... El edificio principal de habitaciones y comedor... Y área de descanso... Tuvieron justamente al frente... Lo que parece haber sido... Una especie de polideportivo... Para realizar ejercicio... Y actividades deportivas en general... De entretenimiento... Aquí se ven restos de pintadas... Que sin embargo... Hay que decir que no corresponden... Con ningún juego en particular... Como el baloncesto... Excepto quizás aquí... Sí... Aquí sí que corresponde... Este rayado... Con una cancha de baloncesto... Aquí era donde tenían la cancha de baloncesto... Y... Algún tipo de... Juegos... Esta esta pared aquí... Para estar en el frontón... Tenían bastantes instalaciones de ocio... Sinceramente... Aquí... Es un área... Grande... Sin duda... Podían caber los 20... Que hubiera aquí... Sin problemas... La instalación llegaba hasta este punto... Quedan restos de esto aquí... Continuamos por la carretera... Para ver qué hay... Sobre todo es muy importante... Ya que... Aunque se trata de... Una base en la que se ve... Que hubo un destacamento... Pequeño... Relativamente poco importante... Alojó... Un sistema... De navegación... Que fue puntero en su momento... Que tiene gran importancia histórica... Y bueno... Por el simple hecho... De que... Eh... Lleva a haber... Un destacamento de tropas americanas... En España... En este lugar... El simple hecho de... Esa realidad... Eh... Pues... Hace importante... El documentar este sitio... Antes de su posible desaparición... Y bien... Esto ha sido todo... Sobre... La base Loran C... Ubicada en Cataluña... La base americana abandonada... Y si te ha gustado... Pegame un like... Y suscríbete a mi canal...